En el momento que nos compramos un auto, por supuesto que es completamente válido pensar y tener cuidado, además de miedo, de que no estén estafando con el precio del mismo, porque en muchos casos no pueden vender lo que sea y al final de cuentas no es por lo que pagamos. Existen muchos casos que empresas grandes cambian los logotipos de los autos para vendarlos con otro nombre en otras regiones, y por supuesto también existen momentos en los cuales las empresas más grandes se aprovechan del hecho de ser grandes para vendernos autos demasiado caros que al final de cuentas inclusive ni siquiera valen lo que nos están ofreciendo. Es por esto que a continuación permíteme presentarte 7 autos que bajo mi perspectiva personal son una verdadera staff. El primero de ellos es la Chevrolet Captiva. La Chevrolet Captiva no es un auto americano, no es un auto ni siquiera fabricado en México donde los harían muy bien, todo lo contrario, la Chevrolet Captiva es un auto chino 100%, así como lo escuchaste, la realmente creadora de la Chevrolet Captiva es la empresa Saik, y este auto en verdad se llama Saik Wuling Baoyun 530. Así como escuchaste, Chevrolet agarra, las cambia de logotipo y ya está para América Latina y para algunas otras partes del mundo. El Saik Wuling Baoyun 530 es un auto bastante interesante porque afuera de China es un auto que tiene pocos repuestos, pero dentro de China es un auto bueno, resistente y duradero, cosa que hace contrastar por supuesto con la cantidad de ventas que tiene en el país asiático. Pero estas superventas no es necesariamente garantía de que fuera un éxito en América Latina, pero sí, lo es, lo fue y parece que lo seguirá siendo, porque la gente simplemente ve una gran Chevrolet con motor 1500 centímetros cúbicos, turboalimentado, de tres filas de asiento, que es bastante simpática, pero lamentablemente sigue siendo un auto chino que por lo menos para América Latina no es la gran cosa más que un vehículo que tiene muy pocos repuestos y muy poca calidad de armado y de materiales en general. Es que por esto que tienes que investigar muy bien antes de comprarte un auto, y no necesariamente Chevrolet la captiva es una estafa, pero no te dicen específicamente que es un auto chino con logotipos de Chevrolet, es por esto que es mucha pena ver como pues mucha gente piensa que este es un auto americano cuando es todo lo contrario. Otro auto que bajo mi perspectiva personal es una verdadera estafa es la Range Rover Evoque, este vehículo para algunos pocos que se lo pueden comprar, que se lo pueden permitir, es una verdadera estafa porque promete muy buenas capacidades todoterreno, excelente comodidad, durabilidad y lujo. Cuando si, te venden la comodidad y el lujo, pero no necesariamente te venden la durabilidad y resistencia que un vehículo de estas características realmente requiere y debe proveer. La Range Rover Evoque es un vehículo, repito, muy bonito, muy interesante y muy costoso, también es un auto caro de reparar y con piezas bastante costosas y también de importar. Es tan poco confiable que la Range Rover Evoque en su mismo país, Inglaterra, tiene un montón de problemas de piezas, stock de repuestos y también manual de la calificada que le pueden hacer un mantenimiento conveniente, además de todos los pesos agregados que tiene un vehículo como este. Si tú ves que existe esta posibilidad de segunda mano, yo te recomendaría que no lo compres porque podría ser uno de los más grandes errores que puedes cometer en tu historia automotriz. Es por esto que yo preferiría que te compres especialmente de segunda mano sin garantía, vehículos japoneses, americanos y en el peor de los casos, alemanes. Pero ten mucho cuidado con los autos ingleses porque estos al pasar los años tienen muy pocos repuestos y repito, son bastante problemáticos. Por el mismo propósito de que son demasiado equipados, mucha tecnología, muchas cosas ahí por allá, gadgets y cosas agregadas que hacen que sea cada vez más confiable. Otro vehículo que en verdad a mí no me gusta porque también es un vehículo chino es la Ford Territory. El Ford Territory es un auto bonito, también simpático, con muchas propuestas, especialmente en temas de diseño y de capacidades todoterreno, por supuesto que viene de Ford. Pero lamentablemente no es nada fabricado por Ford, ni ideado, ni siquiera ha hecho una ingeniería por ellos, es más bien un vehículo chino que se llama la Yusheng S330. La Yusheng S330, como hace un momento pasó también con la Chevrolet Captiva, es un auto que en Japón les va muy bien, es un auto bien vendido, con muy buenos repuestos y manobra calificada, por supuesto está en su propio país de producción. Pero para América Latina pareciera que Ford no puede darse con el abasto de importar y distribuir las piezas para la Yusheng S330, perdón, para Ford Territory. Sí, le puso el logotipo delantero trasero y le llamó Territory y ahora nos venden un auto chino con aires de auto americano. Repito también, hay que tener un poco de cuidado, digo, no es necesariamente una estafa, sino que no te dicen directamente y explícitamente que este es un vehículo chino con logotipo de Ford por adelante y por atrás, y eso a mí realmente no me gusta. Pero cuidado con los vehículos que te vas a comprar, sin duda alguna. Otro auto que también es chino y que no me gusta, pero además también no te dicen en la cara que es chino, es la Chevrolet Groove. La Chevrolet Groove es en verdad el Zike Woolnick, un auto interesante, bonito que a mí no me gusta porque es un auto chino que no te dicen en verdad que lo es, pero aún así es un vehículo que se está comercializando cada vez mejor en América Latina. La Chevrolet Groove es la versión mini de la Chevrolet Captiva, es la versión reducida, un poquito más orientada para la ciudad. Esta no incluye tres filas de asientos, sino solamente dos. Es un vehículo que viene a competir contra la Nissan Kicks, la Mazda CX-3, entre otros vehículos del segmento y de la cantidad de precio. Este es un vehículo, repito, que también puede ser que le falten un montón de repuestos, manadora, calificado e inclusive también piezas cruciales para su funcionamiento. Hay que tener cuidado porque aún así es Chevrolet, según lo que ves los logos de alante y traseros, es muy difícil encontrar una pieza y tienes que mandarle importado desde China. Y si es una pieza muy grande, te va a costar bastante dinero. Por favor, ten cuidado y piensa muy bien qué es lo que te vas a comprar. Para mí está bueno el precio, está buena la propuesta, pero en verdad no está bien que no te digan específicamente de dónde es que viene este vehículo, cuándo se fabrica y si es que hay algunas piezas que puedan llegar a demorar, si es que puedan llegar a estar un tiempo apropiado. Es por esto que bajo mi perspectiva, ten cuidado de esas empresas que realmente no te dicen toda la verdad en la cara, porque eres el cliente, eres el que está invirtiendo y al final no nos dicen mucho. Ahora sí, empezamos con los vehículos que realmente son demasiado costosos para lo que ofrecen y uno de ellos es el Volkswagen Polo. El Volkswagen Polo me parece demasiado caro, demasiado costoso, un precio de base de por lo menos 21, 21,500 dólares es un precio demasiado alto por un vehículo hatchback. Tan simple, pero aún así, Volkswagen está empecinado en seguir cobrando caro por su Volkswagen Polo. Podríamos considerar al Polo como un Volkswagen Gol mayor, como un Volkswagen Gol un poquito más grande, más adulto, más desarrollado, pero aún así le faltan bastantes características para que pueda costar desde los 20,000 dólares para arriba. Es un auto interesante, sí, es mejor que el Gol en ciertas maneras también, pero no justifica que cueste tanto. A mi parecer está un poquito elevado el precio y podría ser un poquito más ajustado para que pueda ser un vehículo más competitivo, porque vemos muy pocos Volkswagen Gol y con justa razón. Otro auto que a mi me parece demasiado costoso e inclusive también bordea la estafa es el Volvo XC40. El Volvo XC40 puede ser un auto muy bueno, muy bonito, muy interesante, pero el precio es demasiado alto. Con un precio básico que puede exceder tranquilamente los 49,000, 59,000, 50,000 dólares de precio, al final es un vehículo demasiado caro, especialmente si consideramos que los precios que te acabo de mencionar son en sus versiones más básicas y menos equipadas. La Volvo XC40, además de que es un auto demasiado costoso para el segmento y para el tamaño que tiene, es un vehículo muy problemático, porque sabemos que toda la gama de Volvo, todo el alineamiento, ha vuelto autos muy difíciles de mantener, muy difíciles de mantener al día. Que no fastidien, que no se malulen sus piezas más grandes, principales y componentes muy importantes del sistema eléctrico y de motor, que hacen que cada vez menos gente esté volteando a comprar Volvo. Si una persona comienza a investigar, si una persona comienza a ver que autos son buenos de lujo, podría comenzar a ver autos europeos, por supuesto que sí. Lamentablemente Volvo ya no se vuelve una opción por ser demasiado problemático y además también la Volvo XC40 es demasiado costosa. El último auto, el demasiado costoso que yo podría pensar y que podría decir que es demasiado, pero demasiado injusto, inclusive en muchos casos es la Toyota C-HR. La Toyota C-HR mecánicamente no puedo hablar mal, porque es un auto excelente, duradero y resistente, pero es demasiado caro. Si nos podemos pensar que es un vehículo pequeño con muchísimos plásticos duros y muchas cosas por ahí que tal vez comienzan a crujir y cada vez 35 mil dólares de precio base, básico mínimo, me parece un exceso para un vehículo tan simple. Repito, este es un vehículo bonito, bien hecho, bien fabricado, pero 35 mil dólares inclusive para la Toyota ya es un exceso y para mí inclusive también podría pensar que podría llegar a ser un staff. Gracias por ver el video.